Esta es mi sangre. Esta sangre sin cuerpo que sube, sin dolor ni rastro, enamoraba de las vueltas azules del aire y me rodea, me define, me asombra. Esta sangre que llevo sin que la mire, esta marea, el tibio olor que me anega, me rebosa con heridas y futuras, emboscadas y derrotas se amanece. Esta ha sido la senda y su tormento, la calma vacía de las vigas diezmadas, el sol en el suelo licuado, sediento los ojos de aquí al horizonte, de aquí que es nada, solo la enseña de hoy o de antes, una hoguera en el aire que la memoria ha subido a deshacer, he bebido sus sombras de carne.